Ella viaja hacia ningún lugar Y en las venas de la noche A su penumbra desea Un buen viaje hacia otro lar Desamarrando su carabela Abarcando su mirar De única escalera al cielo Lleva la marca de un rayo Desplegándose en el aire Que hace flecha contra el suelo Y todo lo que toca arde Y jamás busca consuelo Dime mi amor ¿Cuál es la flor que debe abrirse Luego que arda la tormenta? Jugarás tu última carta antes de irte Y quizás ni te des cuenta Dijo y sin mirar atrás El tiempo no desve la belleza Como para ti esperar Acertijos y unos dados Rebotes, parajes del rodal Y dio el miedo en todos lados Dime mi amor ¿Cuál es la flor que debe abrirse Luego que arda la tormenta? Jugarás tu última carta antes de irte Y quizás ni te des cuenta Dibujado a contrafuegos Fuegos, relatos paganos La llevaron Por azores de un espejo Vio la muerte y no fue más Que hallara cualquier desconocido Y sonrido Y sonrido al fin para amar Ya ves mi amor ¿Cuál es la flor que debe abrirse Luego que arda la tormenta? Jugarás tu última carta antes de irte Y quizás ni te des cuenta Ya ves mi amor ¿Cuál es la flor que debe abrirse? Luego que arda la tormenta Jugarás tu última carta antes de irte Y quizás ni te des cuenta Ya ves mi amor Ya ves mi amor Ya ves mi amor Ya ves mi amor